No hay quien pare al equipo de Quemada. El vigente campeón del trofeo Diputación de Fútbol sumó ante Baños su décimo triunfo consecutivo convirtiéndose en el único conjunto de la Ribera que cuenta todos sus partidos por victorias. Frente a Baños, Quemada sufrió más de la cuenta ya que al descanso caía por 0-1. Un buen arranque de segundo tiempo del cuadro quemadino le sirvió para dar la vuelta al marcador y ponerse 2-1, un resultado que pudo mantener hasta el pitido final a pesar de jugar los últimos minutos con nueve jugadores debido a las lesiones y a las bajas de varios futbolistas que provocaron que Quemada no tuviera cambios. Baños, como ya hiciera con Caleruega, se volvió a quedar con la miel en los labios de poder puntuar ante uno de los mejores equipos del trofeo Diputación. Como siempre, esto es así. En Caleruega nos pasa lo mismo pero que no conseguimos ganarles. Se les notaba también que les faltaba hoy mucha gente, gente importante adelante, como Manu un huevo y hemos intentado dar la sorpresa pero no hay manera con esta gente, no nos perdonan una. Sí, han tenido una ocasión en la que ha hecho un rechace, han cogido, por fortuna ha tirado, ha marcado gol y ya está. Luego a remolque nos hemos puesto un poco nerviosos, la ansiedad de jugar bien y no llegan las ocasiones, no hemos tirado ni un tiro a puerta en la primera parte. Y nada, luego hemos jugado como tenemos que jugar, al toque, pues como sabemos nosotros, hemos, con 5 a los 10 minutos ya con coraje y jugando bien, pues hemos remontado el partido y nada. Luego, por desgracia, no tenemos cambios, teníamos hoy bastantes bajas y nada, hemos tenido que terminar el partido con 9, sufriendo mucho, se han reforzado, en la primera aida ya nos costó mucho ganar allí, nos pasó lo mismo, pero bueno, así son los partidos, pues nada sencillo. Esta temporada Baños está realizando una gran competición, tercero en la tabla clasificatoria, el conjunto rosado espera mantener esa posición, aunque tendrá una dura pugna con Arauzo de Miel, un conjunto que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. Hay que tener cuidado con Arauzo, que nos dio la sorpresa y nos ganó en nuestro campo, nos ganó 0-1 y yo creo que seremos con los que nos lo juguemos, la tercera plaza, la es un equipo muy serio en defensa, Arauzo, me sorprendió mucho, había tenido resultados por ahí un poco extraños, empatar con Villanueva, que mostraban debilidad y sin embargo luego llegaron allí, muy serios en defensa y adelante muy rápidos y nos dieron la sorpresa, en el último minuto nos metieron uno y ya no se puede hacer nada. Quemada espera refrendar su buen momento en el trofeo Interpueblos que se va a celebrar el próximo domingo en Lerma. El cuadro ribereño representará la provincia de Burgos en un campeonato en el que se miden los campeones de los trofeos Diputación de otras provincias de Castilla y León. Si tenemos en cuenta los resultados de pasadas temporadas, cuando el representante de nuestra provincia se hizo con el título, quemada parte como favorito para proclamarse campeón regional. El campeonato se iniciará a las 9 y media de este domingo en el campo de la Arlanza de Lerma y se jugará en la modalidad de liguilla con partidos de media hora disputándose la gran final a las 12 y media. Pues muchas, hay que madrugar el domingo, pero bueno, es un campeonato que vamos con muchas ganas, podemos ir todos, jugamos a las 9 y media el primer partido y nada, pues como te digo, a sufrir, no sabemos cómo son los rivales, tenemos que ir con muchas ganas y a por todas, no hay otra. La undécima jornada del trofeo Diputación también nos dejó la primera derrota de la temporada de Milagros tras caer en Adrada por 2-0, la victoria de la Horra sobre Hoyales y la derrota en casa de Arauzo ante Villanueva como resultados más destacados.